Prácticamente, Comisión Federal tiene también algunas empresas con las que interactúan y que cuando se dan cuenta de que la obra en sí, que hay alguna obra por ahí en puerta, inmediatamente se conectan con sus empresas, que no están a su nombre desde luego, y los envían para que ofrezcan sus servicios, desde luego con situaciones preferenciales, y lo que más nos afecta es que prometen cosas que a veces nosotros no podemos cumplir.